¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! En una jornada como hoy, también quiero denunciar los injustos, arbitrarios, más de 1.300 detenciones injustas y arbitrarias que están viviendo nuestros compañeros hoy. Hoy me presentaron, porque lo soy con orgullo, militante del movimiento al socialismo de nuestro país, partido que lideriza el presidente Evo Morales, Aima, pero además un partido que en el día de hoy está siendo proscrito, está siendo vetado, está siendo perseguido políticamente, está siendo detenido. Han detenido ya hace semanas, de manera injusta y arbitraria, sin ninguna causa, sin ninguna orden judicial, a nuestro vicepresidente del MAS, el compañero Gerardo García. Quiero además denunciar la detención arbitraria, las torturas que están sufriendo en la cárcel, mis compañeros y compañeras que están presos en estos momentos en Bolivia, por la dictadura, por el golpe fascista en Bolivia. Pero además, quiero denunciar que no se han quedado contentos con asesinar, no se han quedado conformes con detenernos, con amenazarnos, amedrentarnos por todas las vías, identificando nuestras direcciones de nuestras casas, de nuestros familiares, identificando nuestras redes sociales y enviándonos mensajes horribles, criminales, amenazándonos incluso con asesinarnos a los que somos, fieles seguidores y militantes de nuestro proceso y de nuestro presidente Evo, sino que también lo que están haciendo es vender la patria. Ya empezaron a promulgar decretos supremos en que liberan a los empresarios privados de exportaciones, que eso a mediano o corto plazo va a generar un aumento de los precios de nuestros alimentos, de los productos que consume la familia boliviana el día a día. Pero además, están tajeando, están repartiéndose el Estado entre empresarios, entre familiares, como lo hacían en tiempos neoliberales. Solo pongo este ejemplo, nuestra empresa estrella de aviación, que es boliviana de aviación BOA, ha sido entregada a la dirección a uno de los empresarios de las aerolíneas privadas que trabajaba en Bolivia de Amazonas. Solo este es un breve ejemplo. Y hoy, en un periodo que ya se van a dar unas elecciones injustas, amañadas, porque el ganador de las anteriores elecciones fue el presidente Evo Morales, con más del 47%, en definitiva, ya se están repartiendo el Estado, ya se están repartiendo a futuros ministerios, ya están pidiendo cuotas. Esos son los neoliberales en Bolivia. Esa es la violación que hoy vivimos en Bolivia, la violación a los derechos humanos de nuestros compatriotas. Y hoy, en mi condición de ex embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia, habiendo sido designada por el presidente constitucional y electo con más del 60% en el 2014, que es Evo Morales, nos están haciendo una persecución y una violación a todas las convenciones internacionales y nuestra norma de ley del servicio al exterior, a los que hemos sido embajadores, cónsules del presidente Evo. Han violado una serie de normativas a los que hemos trabajado en el servicio exterior. Y hoy, hace una hora, han agarrado presos, sin justificación alguna, a quien era cónsul general de Bolivia en la Argentina. En esos momentos está en la cárcel de la FELCC, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de Cochabamba. El compañero estaba viajando a Buenos Aires en la jornada de hoy, con un pasaje comprado con propios recursos, saliendo del país con su carnet de identidad, no con el pasaporte diplomático, y aún así, en migración, lo agarraron, le hicieron perder el vuelo y se lo llevaron a la policía, a la cárcel de la policía en la laguna, en Cochabamba. Y en esos momentos, Ademar está viviendo esa triste y horrible situación, sin causa, sin orden judicial, sin justificación alguna. Lo único que le han dicho es que él no puede usar el pasaporte diplomático. Pero Ademar fue claro hace horas y dijo, mi pasaporte diplomático está en mi casa. Yo estoy viajando con mi carnet de identidad, tengo derecho a la libre transitabilidad, tengo derecho a viajar donde yo quiera con mis propios recursos. Entonces, hay una ola de persecución, tenemos 1.300 detenidos, reitero, tenemos 34 asesinatos impunes, y sobre los asesinatos quiero concluir con esta denuncia. La vida de las personas para el gobierno de facto, de la señora Áñez, solo vale 50.000 bolivianos. Pero con condición de que después las familias que reciban esta indemnización no tengan que hacer ninguna denuncia en instancias internacionales. Ese es el gobierno de facto dictatorial que hoy está en mi país, que le ha dado el golpe de Estado al presidente constitucional electo, presidente Evo Morales Saima. Ese es el golpe de Estado fascista, neoliberal, que lamentablemente está vendiendo nuevamente en pocas semanas nuestro país, y que quiere callar al pueblo boliviano las 34 muertes, los 34 asesinatos que están cometiendo impunemente por bala militar. Sus mentiras no van a pasar, pero lamento que han criminalizado la protesta, están criminalizando de manera radical, fascista, todo acto de defensa en nuestro país, del proceso de cambio del presidente Evo, todo lo que sea masista, ellos lo han criminalizado y lo están sentenciando o a la cárcel o a la muerte. Entonces, en un día tan importante como hoy, hacemos esta denuncia en varios puntos del país, de Cuba, pero sobre todo del mundo, y agradezco el espacio y la eterna solidaridad del Instituto Cubano Amistad con los Pueblos, de su presidente, el compañero Fernando, del presidente Miguel Díaz Canel, de todo el pueblo cubano, y no nos vamos a cansar de denunciar, de decir nuestra verdad, de todo lo que está pasando en nuestra querida Bolivia. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana!